Este es el resumen mensual de las actividades más importantes realizadas por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. El IEPCO dio a conocer que durante el 2022 se eligieron 4.918 cargos en los municipios que se rigen por sistemas normativos indígenas. 46% de estos son ocupados por mujeres. Se trata de 28 presidentas municipales, 70 síndicas y 1.116 regidoras electas como propietarias así como 56 presidentas municipales, 76 síndicas y 935 regidoras como suplentes. La Comisión de Prerrogativas, Partidos Políticos y Candidaturas Independientes, presidida por la consejera electoral Jessica Hernández García, inició los trabajos para la Constitución y Registro de Partidos Políticos Locales. Derivado de ello, nueve organizaciones ciudadanas realizaron su manifestación de intención. El IEPCO, en coordinación con la Junta Local del INE, presentó los resultados del proceso de distritación electoral aprobado por el Consejo General del INE. La nueva demarcación territorial conformada por 25 distritos electorales uninominales locales se utilizará en el proceso electoral local 2023-2024. La consejera presidenta Elizabeth Sánchez González asistió a la Asamblea General Ordinaria y Congreso Nacional de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos. A la graduación de estudiantes respaldadas por la Fundación Cien por Oaxaca, a la que también acudió la consejera electoral Zaira Hipólito López. La Comisión de Educación Cívica y Participación Ciudadana, presidida por el consejero electoral Alejandro Carrasco San Pedro, y las Comisiones de Igualdad de Género y No Discriminación y Atención a Personas Residentes en el Extranjero, presididas por la consejera electoral Zaira Hipólito López, sostuvieron reunión de trabajo con direcciones ejecutivas y unidades técnicas para fortalecer los trabajos institucionales del 2023. Personal del Servicio Profesional Electoral Nacional llevó a cabo el foro virtual denominado Diseño de Acciones de Capacitación y Difusión en Materia de Prevención, Atención y Erradicación de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género. Las Comisiones de Comunicación y Transparencia, presididas por el consejero electoral Wilfrido Almaraz Santibáñez, las Comisiones de Igualdad de Género y No Discriminación y Atención de las Personas Residentes en el Extranjero, originarias del Estado de Oaxaca, presididas por la consejera electoral Zaira Hipólito López, así como la Comisión de Prerrogativas, Partidos Políticos y Candidaturas Independientes, presidida por la consejera electoral Jessica Hernández García, aprobaron sus planes de trabajo 2022-2023. Integrantes del Consejo General del IEPCO realizaron la apertura de la bodega donde se resguardó la documentación y material electoral utilizados en las pasadas elecciones, lo anterior como parte del inicio de las actividades relacionadas a la destrucción, desincorporación y, en su caso, conservación de la documentación y material electoral, derivado de la conclusión de los procesos electorales Ordinario 2020-2021, Extraordinario 2022 y Ordinario 2021-2022. Para mayor información, consulta www.iepco.org.mx o nuestras redes sociales.